Han disminuido los homicidios en el Distrito Federal, no obstante, se han registrado más casos, entre particulares. Luis Guermán, presidente del Consejo Ciudadano, tiene los detalles como cada 15 días la participación. Hola Luis. Héctor, muy buenas tardes. Bueno, pues continuando por sexto año consecutivo con la tendencia de lo que no se mide, no se mejora. Bueno, hoy hablamos de una disminución de más del 11% en el total de los delitos en la Ciudad de México. Pero quisiera en estos momentos concentrarme en uno que mostró alza, es el homicidio. En la Ciudad de México, 8 de cada 10 homicidios que suceden, suceden entre particulares. ¿Qué es esto, Héctor? Entre conocidos, suceden por motivos pasionales, por riñas, por peleas, por desacuerdos, por venganzas, por celos. Y esto es un mal comportamiento social que no lleva ninguna relación con el crimen. Dos de cada diez sí tienen que ver con el crimen. Aquí también vemos otra situación. La mayoría de los homicidios que suceden entre ciudadanos, pasan viernes en la tarde, sábado y domingo. Y tanto la víctima con el victimario, con altos contenidos de alcohol. Es importante hacernos un llamado como sociedad a que tenemos que corregir este tipo de comportamientos. Y que no solucionamos nada perdiendo vidas si no encontramos maneras de arreglar conflictos. Por el otro lado, Héctor, también el llamado a la corresponsabilidad en que somos los ciudadanos los que tenemos también que deshacernos de armas en las casas. Porque ante no tener armas, es como lograremos también evitar desgracias personales. Gracias Héctor, nos vemos en la próxima. Gracias, Luis Guertzman.